Mejoramos la supercarga en nuestras aldeas principales ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy empezamos en forma a jugar la nueva actualización en nuestros ayuntamientos 16 Bueno, bueno, pues como ya todos sabemos ha salido un nuevo nivel de edificios y defensas puntualmente es lo que nos interesa y hoy vamos a mejorarlas Esta parte de la actualización únicamente está disponible para ayuntamientos 16 y eso si ya tienen a nivel máximo estos edificios, defensas como tal Si no, pues no podrán mejorarlas Se llama supercarga, podemos ver que por el momento tenemos disponible lo que son los recolectores, extractores, minas, lo que viene siendo las torres infernales, las catapultas, chojas del constructor, ballestas, torre tesla, mortero Supongo que posteriormente irán agregando los demás edificios, defensas que faltaría Vamos a comenzar con nuestras aldeas principales que estuve pues recolectando recursos estos últimos días para hacerlo como tal Venga, venga, tenemos bastante oro y yo creo que voy a poner una y una, voy a poner una catapulta y una infernal Ok, tengo mis constructores libres también A ver, aquí está una pequeña descripción que dice las supercargas potencian los edificios, toca el botón de información para ver más detalles Bueno, pues aquí nos explica el tema de la supercarga Como ya lo comenté, solamente está disponible esta parte de la supercarga para ayuntamientos al máximo, al día al máximo por el momento 16 Y ya teniendo al máximo estos edificios como tal Venga, es una mejora sobre la misma defensa como tal, sin meter más edificios o defensas como tal Porque tampoco es que haya mucho espacio en el juego Venga, voy a poner una catapulta, listo, no son tan tardías ni tan caras, eso se agradece la verdad, Clash of Glance Así que, venga, vamos a recoger esto, puedo recoger un poquito más, creo que, bueno, aquí hay un poco más Y puedo poner alguna otra, a ver, puse una catapulta Pueden ver que nada, una tarda 5 días y me costó 11 millones, nada que ver con los 20, 22 millones que cuesta un edificio al máximo En estos niveles, y los 16, 14 días que tarda, ¿no? A ver, yo creo que voy a poner un infernal también, siento que catapulta e infernal me ayudan bastante El tema de las minas, recolectores, extractores también ayuda, porque producen más recursos Pero bueno, lo haremos posteriormente Listo, yo creo que nos quedamos así, porque el oscuro ya como tal no nos sirve de mucho Tengo dos constructores libres Yo creo que voy a poner lo que viene siendo un extractor de elixir oscuro Que también seguramente me ayudará Vamos a ponerlo Y, a ver, como tal, pueden ver que estoy bajando copas, chicos Este, bueno, estoy haciendo mis ataques, pero nada más cancelando Para que me hagan todas las defensas y me bajen copas Quiero bajar de Liga Leyenda Para el tema de farmear los cofres que se vienen próximamente Así que, yo creo que en lo que salen esos tres constructores Este, en 3 días me relleno un poquito recursos Voy a poner como tal, para no estar aquí detenido A ver, igual tampoco puede mejorar mucho Vamos a poner esto Y yo creo que es lo único que podemos por el momento El elixir oscuro A ver, tengo el elixir oscuro No lo voy a dejar aquí parado como tal Es que ya tampoco puedo jugar Tienen que bajar un poco más de copas Entonces, voy a poner este, a forjar esta cosa Que igual son tres días El objetivo es tener ocupados nuestros constructores Listo, lo dejaremos así Tres defensas, tres supercargas que dejamos mejorando Y listo, vámonos a nuestra segunda, segunda alia También por aquí, a ver, estaba mejorando miles de recolectores, extractores Y he dejado que me salgan mis cinco constructores Justamente para este punto Para este momento Vamos a recoger, aquí está lleno también prácticamente Y listo Yo creo que lo mismo, lo mismo chicos Este, vamos a poner una catapulta Siento que es de lo más importante Catapulta Este, inferno Voy a poner aquí una ballesta Y también me gustaría un infernal A ver, algo más que pueda con el elixir rosa Un extractor, ya que lo tenemos Porque tampoco es que nos alcance todo el recurso Para lo que viene siendo Este, a ver, así Y yo creo que otro, voy a poner otro Extractor Otro extractor Sí, y voy a poner otra Otra defensa como tal A ver, tampoco es que nos alcance el El oro, el recurso Para Para todo, ¿no? Todas las defensas como tal A ver Y ya que estamos así Podemos ¿Qué es lo más barato que tenemos? Este, un mortero Siete millones y medio Serían dos millones lo que necesitamos De recursos Creo que lo puedo conseguir Creo que sí En estos dos ataques A ver, ahorita con esta nueva actualización Hay muchos recursos disponibles para conseguir Entonces, sin problema Listo, lo tenemos Si no me equivoco Pedía siete millones y medio Listo Una supercarga al mortero Pero de igual manera Dejen, vamos a vaciar por aquí Un murito Porque si no, pues nos vamos a llenar demasiado Y vamos a poner por acá Morterito Siete millones y medio Tres días Doce horas Perfecto El punto es que nuestros cinco constructores Estén trabajando Venga, lo dejamos Lo dejamos por acá Vámonos a nuestra Tercer Tercer Aldea principal Que también está bastante potente Y es donde mayormente Pues podemos aprovechar esta supercarga Como tal Igual, tesorería prácticamente llena Vamos a reclamar todo por aquí Y tres constructores libres Igual en 18 horas 19 Sale los próximos dos Lo mismo, lo mismo chicos Este Voy a poner Este Catapulta Este Perfecto Catapulta Once millones Vamos a poner Torre Infernal Este Y una ballesta Pero vamos a ver si nos alcanza Recogemos esto Vamos a recoger esto 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 Y Cómo está nuestro Vamos a apurar esto Para sacarlo en cinco horas Para ocupar nuestro elixir oscuro Y Bueno, bueno, bueno A ver algo delixir rosa Este Podemos poner un mortero también Y yo creo Que delixir rosa Vamos a Este Aquí podemos mejorar de rosa o de oscuro A ver que ponemos Pero vamos a mejorar Dos muros Creo que dos muros Vamos a tener que mejorar aquí Seis millones Otro seis millones Hay que hacer espacio En Como estamos por aquí Cogemos esto Y Si Vamos a poner otro Otro Y listo Bueno Creo que podemos poner Un morterito Sí Podemos poner mortero 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 De Tercer Supercarga Siete millones y medio A ver que más nos alcanza Almacén del Bueno Eso no es de supercarga Mortero Sí Un mortero Listo Listo Perfecto Bueno Pues así Así nos quedamos Y a ver Como les comentaba En aldeas que no estén Al máximo Aunque sea este HD16 Pero no estás maxeado No puedes activar la supercarga Vamos a entrar aquí A una aldea de migrante Donde Ok pues Ciertas A ver que edificios Tengo maxeados Como tal Nada pues No he maxeado Ni ballesta Miren Este No he maxeado Las ballestas Entonces No me aparece El tema de la supercarga A ver Este No De hecho No tengo nada maxeado aquí Bueno De lo De lo nuevo Que se puede activar la supercarga Y pueden ver que no me aparece Pueden ver que no me aparece aquí la opción Porque obviamente ni minas Ni recolectores Las catapultas Infernales Ballestas Pues no las tengo al máximo Y no me aparece La opción de Activar la supercarga Así que para ello debo enjocarme En mejorar un poco más Bueno almacenes Primeramente Para poder mejorar Catapultas Ballestas Infernales Que es de lo más importante Poco a poco Como les he mencionado Seguramente vendrá supercarga Para arqueras Que antiaéreas El propio águila Monolito Uff este Ojito con ello Bueno chicos No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Simplemente Así es como Vamos Empezando Con esta parte De la actualización Para nuestro Ayuntamiento 16 Están maxeados Con el tema De la supercarga Chao Chao Adiós Subtitulado 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 Subtitulado